Un saludo, un especial para toda la gente de las Huertas Vera Para el amigo Sergio Rivera y Anastasio Y échale gana a Primo Dabikui ni kai siun, Dabikui ni sakisau Dabikui ni kai siun, Dabikui ni sakisau Konishio koshiyu, Konishio kaoshiyu 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 Dabikui ni kai siun, Dabikui ni sakisau Dabikui ni kai siun, Dabikui ni sakisau Y un saludo muy especial para toda la gente de San Jerónimo De Progreso, de Pártelo su amigo 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 De Progreso, de Pártelo su amigo